¡Bienvenido! Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace fin Mi corazón está de acuerdo ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrando estás harto al amor Que no lo dices Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te ves jugando en amor De todas las ilusiones Pagadunas que se dejan alcanza No veo que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te verás Un mundo enamorado Y te envasco las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Te voy a ver mucho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero a ti No te enviaré nada Ni sentir Aunque me haces nada Quiero a ti Mi corazón está en el dolor Como evitar que se fracture en mí Acostumbrando estás tanto al amor Que no lo dices Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando en amor Todas las ilusiones Todas las ilusiones Pagadunas que se dejan alcanza No veo que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando en amor Te envasco las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Y por haber mucho llorado Esta palabra para el mundo Con amor Los Ángeles Azules Yo te voy a ser más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón está lleno de dolor Y tú te vas jugando en amor Y te envasco las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Y por haber mucho llorado Te perderás Dentro de mis recuerdos Y por haber mucho llorado